5. Fue una de las mejores compras que hice cuando mis hijos eran pequeños y comían solamente papillas, muy cómodas. Al tener la papilla metida en el mango solo hay que apretarlo justo para llenar la cuchara, en casa solo apretábamos cuando el niño tenía la boca abierta para evitar manotazos inoportunos y que ésta acabase en el suelo. Se puede lavar en el lavavajillas. La recomiendo. Número 4. Diseñado para que la mamá alimente a un bebé pequeño. Muerda ligeramente la comida para bebés apretándola suavemente. Cómoda alimentación con una sola mano, ideal para llevar. Ideal para leche, fórmula, pasta de arroz, gachas, etc. Muy útil para destetar bebés. Número 3. Las cucharas son geniales, muy blanditas. El bebé se las puede meter en la boca sin miedo de que se haga daño. Además al tener el mango gordito son fáciles para que las agarre. El tope es una gran idea. Con las otras cucharas debo tener mucho cuidado de que ella no se la meta hasta adentro. Con ésta sabes que hasta ahí no va a pasar jaja. Las volvería a comprar sin duda. Número 2. Genial. Cumple perfectamente con las expectativas. Es genial para dar de comer a mi bebé sin necesidad de tener que parar para coger el puré. Además también evita que pueda darle algún trozo poco triturado con el que pueda atragantarse. Número 1. Elección ideal. Dado que la forma de la cuchara se adapta a la boca del bebé, cada comida es un puro placer independientemente de la edad. El mango ergonómico antideslizante asegura que la comida finalmente ingrese al lugar donde pertenece la comida, en su hijo. La mejor opción para encías de bebé muy suaves. Utiliza materiales muy delicados para proteger la salud del bebé de la mejor manera. La parte extra suave de la cuchara puede lograr una transición suave de la succión a la cuchara. 100% libre de pa. Usted y su bebé pueden disfrutar de silicona PP de grado alimenticio, que es segura y confiable, insípida y no tóxica. Los bebés se pueden usar de forma segura. Tamaño. 155 milímetros 22 milímetros. Edad de uso. Bebés mayores de un mes. Esta cuchara de silicona puede soportar temperaturas de hasta 160 grados centígrados. Si necesita esterilizar, puede usar agua hirviendo, pero no se recomienda cocinar por mucho tiempo, porque el también puede usar agua hirviendo, asustá el empiyejo, como un bolillo de Sobre Ete ¡Gracias!